Suelo, pero esto se pasa fatal. ¿Os ha pasado alguna vez? A ti sí. Es que a mí me ha pasado, me pasó ahí y me pasó una vez con Miki. ¿Quedarte ahí, Catacroker? Y de hecho con mucha gente, tú, Ruth, te acordarás, que de pronto me empezó a venir mucho calor, empecé a ver como chirivitas, empecé casi a llorar y Miki me cogió la mano, haciendo 90 minuti, yo empecé como a llorar en un vídeo y le dije, Miki, no sé qué me está pasando. Miki me cogió la mano, os lo prometo y me dijo, no te preocupes, te vas a desmayar. Entonces, literalmente me dio una lipotimia, empecé como a quedarme Catacroker, Miki siguió haciendo el programa, me salí fuera, Ruth medio, una fanta de naranja, volví en mí y seguí, pero el momento, o sea, ¿crees que te vas a morir? Pero qué maravilla, Miki, ¿eh? No, no, él... Que sepa lo que te va a pasar. No te preocupes. Sí, sí, me cogió de la mano. Es que es la sabiduría, eh. Eso es, y además me dijo así como tranquilo, además le dijo a Mario Caballero, que era nuestro director, como voy yo o tiro yo, no sé ya qué le dijo, pero me cogió la mano y dijo en plan, tranquila, te vas a desmayar. Como... Me encanta que él ya lo haya visto muchas veces, sobre todo gente a su alrededor, no, como en un momento lo tengo controlado. Así que ese momento en el que está ahí, lo comprendo y se pasa muy bien. En un avionete, imagínate, Miki, nos vamos a matar. No te preocupes, vamos a morir. Vamos a morir. Lo que dice Cris es verdad, que es cómo se nota cuando alguien tiene tablas y luego cómo es tu compañero que dije, vale, no sé qué va a suceder, pero aquí está Miki. Pero estoy tranquila, total. Sí, sí, totalmente.